¿Qué es cumplir el objetivo de déficit? Pues simple y llanamente lo que usted hace en su casa, que es no gastar un euro más del que ingresa. Aquí en Andalucía durante muchísimos años, como el socialismo decía, que el dinero no era de nadie, se gastaba mucho más dinero de lo que se ingresaba y todos los años había un déficit muy importante. Por tanto, aquí, en Andalucía, este Gobierno lo que hace es gestionar el dinero de todos como hace cualquier familia, no se gasta ni un céntimo más del que se ingresa en los presupuestos.